Vamos a hacer de la noche a la mañana y ningún país del mundo lo ha hecho, esto ha tomado décadas, dos, tres, cuatro décadas en hacer esa transición energética de pasar de energías sucias, capital sucio, a energías limpias y acabaron con el combustible, acabaron con la capacidad del combustible de la transición energética que es el gas. Yo veo que esto va a salir muy mal, vamos a, el año entrante todos los expertos lo están diciendo, va a haber un déficit de gas a nivel nacional, va a tocar importarlo a precios seguramente muchísimo más alto para el consumidor final y vamos a ver con qué historia sale el gobierno de Gustavo Petro cuando los precios del gas aumenten, cuando haya escasez o cuando terminamos en racionamientos. Y la culpa es del presidente Gustavo Petro que ya lleva dos años tomando decisiones de entorpecer la transición. Allí vendrá un tema de responsabilidades políticas, por supuesto, ocho en punto. Por eso era mi pregunta, Néstor, de qué se hubiera podido hacer. Y agradezco mucho la respuesta de María Consuelo, de Aurelio, de algunos oyentes aquí que me han escrito. María Consuelo dice, con toda razón, supongo, yo no tengo conocimiento de eso, había que mejorar la regasificadora de Cartagena porque no tiene suficiente capacidad para regasificar lo que tenemos que importar y entonces eso nos puede traer un problema porque ni siquiera importando tendríamos gas. Aurelio dice, había que repotenciar unas cosas en Ecopetrol y hay un tema que tal vez lo mencionó María Consuelo y que me lo escriben aquí unos oyentes que es el tema de haber parado los pilotos del Magdalena Medio por el tema del fracking y por el principio de precaución. Y en eso entonces hay que meter también a mis amigos magistrados de la Corte Constitucional, ¿no? Porque recuerde usted que el tema del fracking tiene también que ver con decisiones en las que se ha hecho eficaz el principio de precaución. Y déjeme decirle, Néstor, que yo cambié de opinión en relación con el fracking. Realmente, y me parece que para eso son las discusiones. Sí, yo estoy como Kamala Harris. Cambié de opinión en relación con el fracking. No, porque me parece que había un principio de precaución para verificar cuáles eran los posibles daños y qué tanto se podían mitigar y tal. Y habiendo probado eso en Colombia y en otras partes del mundo, especialmente en otras partes del mundo, pues yo creo que el principio de precaución ya no se justifica porque ya se hicieron los experimentos y se ha probado que el efecto dañino no era necesariamente tan grande como se había previsto. Así funciona el principio de precaución. Uno evita hacer una cosa hasta que no tiene la información suficiente. Entonces, pues sí, yo al menos me cambié y ojalá se cambiara la Corte Constitucional y se pudieran adelantar los planes piloto. Pero solo una frasecita después de todos estos reconocimientos. A ver, ninguna de las respuestas, ninguna de las respuestas tiene que ver con no haber hecho nuevos contratos de exploración. Ocho de la mañana, tres minutos. No, pues es que los contratos de exploración, imagínese, si este es el comienzo, imagínese cómo va a ser esto. Pero además estamos hablando del corto plazo. Imagínese la premedia. Imagínese esto, si así arrancamos, si así era cuando éramos autosuficientes, imagínese cómo va a ser el costo. Pero mire, la pregunta de Héctor, que insistió una y otra vez. El costo de no buscar, pues lo vamos a pagar un poquito más adelante. Paola, rápidamente. Rápidamente, pues la respuesta a la pregunta de Héctor está exactamente en el primer párrafo del comunicado que sacó ayer Ecopetrol, donde dice, Para contribuir al abastecimiento de gas natural a más de 36 millones de colombianos, se necesita de una tarea que depende de ajustes regulatorios, la CREC, aprobaciones, el Ministerio de Minas, trámites y el desarrollo de infraestructura, ambos que están en manos de otros actores de la industria. Es decir, ¿qué se necesitaba hacer Héctor? Ahí está. Lo está diciendo Ecopetrol en su primer párrafo, que la Comisión de Regulación de Energía y Gas, que por lo demás no ha tenido suficiente quórum porque nada que se logra nombrar a los expertos en propiedad y ha bandeado el gobierno y el presidente de Gustavo Petro nombra a unos que después le tienen que desnombrar porque no tienen ni siquiera la experiencia. Y que el propio Ministerio de Minas, que antes estaba en manos de un activista ambientalista, cambie, saque decretos, saque aprobaciones y permita precisamente flexibilizar y cambiar las normas de ese mercado que por lo demás sigue siendo rígido y está adecuado para cosas del pasado, no para las necesidades de hoy. Ahí se lo tiene. Primer párrafo del comunicado de Ecopetrol. Ocho de la mañana, cuatro minutos. En segundos, novedades sobre los disturbios de anoche en el estadio de Medellín. Álvaro. Menos mal el debate está pasando a las soluciones porque ha estado enfocado en las causas y se dice que la causa es la falta de exploración por parte del gobierno Petro y ya está quedando claro por fin que no, que si hubiera explorado en los últimos dos años todavía tendríamos déficit porque no se alcanza a explorar, explotar y comercializar en dos años. Es decir, no es cierto que el déficit sea por falta de exploración de los últimos dos años, sino de la última década. Es decir, que el déficit se debe a exploración del gobierno anterior y anterior, que se ha hecho un análisis politizado del tema, que para encontrar soluciones hay que avanzar. Entonces, la CREC de hace varios años falló, Ecopetrol de hace varios años falló, los estímulos de hace varios años fallaron. Entonces, hay que tratar de solucionar ahora, pero si nos enfocamos en mirar que la causa es lo de Petro, no vamos a encontrar la solución. Hay que explorar, pero también hay que hacer otras cosas. Le admito, entonces, no es culpa del gobierno que nos gobierna, sino es culpa de los gobiernos de hace años. Ve por qué hay que tener cuidado cuando uno da una información al jefe. Cuando usted me pide una información a mí, yo tengo que pasarle una información contrastada, veraz, porque si yo le doy una información equivocada, usted toma decisiones sobre esa información. ¿Por qué lo digo? Porque aquí una exministra nos dijo que íbamos a tener gas, o que teníamos gas, basado en las pesas, ¿hasta cuándo? Hasta el 32, 33, y resultó que no es así. Entonces, imagínese todo el tiempo que se perdió allí. Está suspendido el servicio de Transmilenio esta mañana en la carrera 30 con 92. La temperatura en Bogotá es de 14 grados centígrados. Tiempo seco de momento en Bogotá, pero será un fin de semana con lluvias intermitentes. Las noticias de Colombia y el mundo, aquí en Blu Radio. Estás escuchando Blu Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Blu Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blu Radio. Blu Radio, le ponemos cara a la radio. Blu Radio, la alternativa. Disturbios que se extendieron hasta las 2 de la mañana, producto de los muy graves enfrentamientos de anoche en el estadio Atanasio Girardot. A los hinchas de Junior, que terminaron enfrascados en esa gresca, a cuchillo, a golpes, lo sacaron esta madrugada en 6 buses, escoltados por la Policía Nacional. Unas imágenes increíbles alrededor de la golpiza. A cuchillo, armas blancas, una batalla que arrancó en la tribuna norte que se extendió a la occidental. Esta mañana hay 20 hinchas y un policía heridos, gravemente heridos, porque el robo de una bandera, que ellos llaman un trapo, desató la batalla campal dentro y fuera del estadio. Después en el centro comercial en Olobelisco, en la calle 70, todo alrededor del estadio Atanasio Girardot, a donde se extendió la guerra de las barras bravas. Una pelea que comenzó en la tribuna occidental, luego en la norte los hinchas de Nacional, estaban celebrando el segundo gol. El partido termina suspendido por orden de la Di Mayor. Era imposible jugarlo en la gramilla, teniendo en cuenta lo que estaba pasando en las tribunas. Tú eres lo que piensas, tú eres lo que sientes y tú eres lo que hablas. Por eso ten cuidado con lo que dices. Yo creo que las palabras tienen poder. Las palabras crean realidades. Por eso uno no puede tener una expresión que lo dañe, una expresión que daña a los demás, una expresión que augure situaciones trágicas. ¿Sabes por qué? Porque nos disponemos a construir eso. Porque la palabra expresa la fuerza y el valor que hay dentro. Por eso hoy te quiero pedir que evites esas declaraciones, que evites esas expresiones que dañan y que destruyen. Ten la certeza que el amor, la bondad, la solidaridad, son siempre los valores que deben construir felicidad. Por eso expresa amor, bondad, solidaridad. Tú sabes. Ocho o nueve minutos. Atención, Finlandia está anunciando que va a instalar una base militar de la OTAN a 200 kilómetros de la frontera con Rusia. Por supuesto, un desafío fue esa, la cercanía de la OTAN, lo que desató la invasión de Rusia a Ucrania hace ya dos años y medio. Ocho de la mañana, nueve minutos. Desde Europa, Enrique Rodríguez. Y una de las consecuencias indeseadas de esa invasión y del incremento con la tensión con Rusia es que dos países históricamente ajenos a esa organización, como eran Suecia y Finlandia, decidieran incorporarse plenamente a la estructura de la organización del Tratado del Atlántico Norte. Así que esta mañana, el Ministerio de Defensa de Finlandia ha confirmado que a menos de 200 kilómetros de su frontera con Rusia se va a instalar una base y dice su ministro de Defensa es para enviar un mensaje. El ministro se llama Antti Hakkanen y ha dicho que la nueva sede de la OTAN para el control del norte de Europa se ubicará en Micheli, una de las ciudades del país que más cerca está de la frontera de Finlandia que comparte con Rusia, que tiene un total de 1.340 kilómetros. Ese mensaje que quiere mandar Finlandia es de que ese país es un miembro de pleno derecho de la OTAN y que la OTAN tiene un papel muy fuerte en la defensa de Finlandia. Recordemos que el mando de las fuerzas finlandesas ya se encuentra en el lugar en el que se ubicará la futura base de la OTAN. Dice el Ministerio de Defensa que al usar la misma localización se logra la mejor sinergia posible entre la gestión de la defensa nacional y la gestión de la defensa de la OTAN. Por el momento, Rusia, el Kremlin, no se ha pronunciado al propósito de este anuncio, Néstor. Enrique, gracias. Ocho de la mañana, diez minutos. Y a propósito de guerras, atención. Países de Europa, de Asia, están evacuando esta mañana a sus ciudadanos en el Líbano ante lo que parece la inminente invasión de Israel hoy en el Líbano. Silvia Carrasco. Sí, Néstor. Ya está siendo una tarea difícil porque en este minuto hay solamente una aerolínea volando hasta Beirut, que es la aerolínea de Medio Oriente. Pero el resto no han suspendido sus vuelos y el aeropuerto está funcionando, el de Beirut, de manera interrumpida porque cada vez que hay bombardeos tienen que cerrar el aeropuerto. El Reino Unido tiene 5.000 ciudadanos viviendo en el Líbano. Filipinas tiene 11.000 y le han pedido a sus ciudadanos que se retiren lo antes posible. Japón incluso está enviando aviones de su fuerza aérea. Por otro lado, también hay información de la Organización Mundial de la Salud que dice que los hospitales allí en el Líbano están completamente desbordados. Por una parte, los bombardeos han obligado a cerrar 37 centros de salud, pero el resto de los centros de salud ya estaban desbordados por las explosiones de los walkie-talkies y de los buscapersonas. Todavía hay 777 personas hospitalizadas producto de esas explosiones con heridas críticas porque han perdido, han sido amputadas sus manos o han perdido la vista. Dicen que tienen mucha dificultad para seguir atendiendo a los heridos allí. Y mientras tanto, en Naciones Unidas ha comenzado la cuarta jornada de la Asamblea General. Está previsto el tercer turno para el primer ministro Benjamín Netanyahu. Esperamos ahí oír cuáles son sus planes respecto del Líbano. Están recién en el primer turno, así que por lo menos en unos 40 minutos más podría estar empezando a hablar el primer ministro Benjamín Netanyahu, Néstor. Estás escuchando Blu Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Blu Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blu Radio. Blu Radio, le ponemos cara a la radio. Blu Radio, la alternativa. Inflación en agosto, bajando la inflación de Estados Unidos. Una buena noticia para la reactivación de la economía. Juan Camilo. Es una buena noticia, Néstor. Primero hay que tener en cuenta que aquí en Estados Unidos hay dos índices de inflación. El tradicional, que ya había mostrado una cifra un poco cercana al 3%, y esta, que es la que acaba de salir, que es la de gastos de consumo personal, que lo relevante es que es la preferida de la Reserva Federal para tomar sus determinaciones de política monetaria. 2.2%. Muy buena noticia porque el objetivo de la Reserva Federal es que la inflación se sitúe en un 2% y precisamente por eso es que ya empezó a tomar sus determinaciones en materia de reducir la tasa de interés. Y esto lo que podría hacer es que en la próxima reunión que hay del Comité Federal de Mercado Abierto de la FED se presente una nueva disminución en las tasas de interés. Entonces, noticia positiva para la economía de los Estados Unidos, una reducción en la inflación, 2.2%. El mes pasado había sido el 2.7%, Néstor. Inminente importación de gas que viene para Colombia el año entrante para atender la demanda de empresas y de hogares porque se están acabando las reservas, una cosa que nunca había pasado en Colombia y que abre la puerta enseguida a incrementar el precio del gas de los servicios públicos. Promigas calcula que si la mitad del gas natural el año entrante es importado, pagaremos 23% sería el golpe y dice que reemplazar el gas natural por fuentes de energía otras podría costarle al país hasta 390 billones de pesos. Es decir, estamos hablando de 23 reformas tributarias, lo cual hace impensable en el tema de hidrógeno o energías alternativas. A esta advertencia de Promigas responde Ecopetrol en un comunicado en el que asegura que está haciendo todo para garantizar el abastecimiento de gas pero que hay que ahorrar, dice, rebalancear y optimizar la exploración y la refinería. El presidente Ricardo Roa, que estuvo anoche en los actos de Promigas aquí en Bogotá, dice que hay que sustituir gas natural por líquidos combustibles fósiles durante los periodos críticos de transición energética, es decir, ya. Una nueva amenaza contra la jurisdicción especial de paz que fue creada luego del acuerdo con las FARC surgió luego de que el comisionado Oti Patiño planteara la posibilidad de anticipar la culminación del periodo para el cual fue creada esa instancia de justicia transicional que tiene un plazo máximo de operación de 20 años con prórroga incluida. Patiño dijo en entrevista con El Espectador que en su opinión prolongar indefinidamente el funcionamiento de un sistema de justicia transicional como la JEP afecta a la administración de la justicia ordinaria y además lanzó críticas en contra de las decisiones de esa jurisdicción por considerar que amplió su radio de acción y ahora está investigando a mandos medios cuando, según su opinión, solamente tendría que procesar a los máximos responsables de los crímenes más graves. El presidente de la JEP, Roberto Vidal, lamentó la posición del gobierno en el sentido de plantear el recorte del periodo de esta jurisdicción y advirtió que si esa idea se cristaliza podría abrirse la puerta para que la Corte Penal Internacional entre a operar en Colombia debido al alto riesgo de impunidad. Llegó el momento de volver a hablar, por ejemplo, de los colados en Transmilenio, un problema que cada vez deja más líos económicos para el sistema de transporte público de la capital de Colombia. En cifras del alcalde Carlos Fernando Galán, las personas que se están colando en Transmilenio provocan pérdidas superiores a los 400 mil millones de pesos al año, en un contexto en el que el sistema de transporte de la ciudad está enfrentando un déficit que ya supera los 3 billones de pesos, el monto que se deja de recaudar por los colados representa el 13% de ese total de problemas financieros para el transporte público y contra esos colados hay multas, campañas ciudadanas, sanciones pedagógicas y parece que nada funciona. Por eso la Secretaría de Cultura junto a Transmilenio lanzaron hoy en Bogotá una convocatoria para jóvenes que quieran crear una campaña para incentivar el cambio de cultura, que va a ser una campaña en redes sociales. Esta convocatoria, que estará abierta hasta el 10 de octubre, invita a los ciudadanos a hacer videos creativos, a ver si los colados entienden que el problema de no pagar el pasaje es el problema financiero para el sistema de transporte con el que se mueven millones de bogotanos. Nuestros usuarios en YouTube pueden ver a esta hora en la imagen de satelital donde se ve la magnitud de Helling y pues el sonido, ya lo escuchábamos, ha sido calificada como una tormenta catastrófica y las imágenes que se empiezan a registrar ya una vez sale el sol también son catastróficas. Calles y autopistas totalmente inundadas, los árboles caídos, casas destechadas, incluso se habla que en algunos puntos lo que es conocido como la marejada ciclónica alcanzó hasta 6 metros. Botes destruidos, hogares afectados, redes... Estás escuchando Blu Radio y BluRadio.com Han estado trabajando esta madrugada en Medellín, Ricardo, desde muy temprano en la evaluación de los disturbios vergonzosos de anoche en el Atanasio Girardot. ¿Y vienen sanciones? Sí, sin duda. Vienen medidas, porque lo de ayer, lo de anoche, obviamente no se puede repetir. Medidas un poquito a varias bandas, ¿no? Porque los equipos van a tener que asumir algún nivel de responsabilidad. Ellos que tienen, que están encargados de la seguridad dentro del estadio. Seguramente Nacional volverá a vivir la pesadilla o de jugar a puerta cerrada o de no tener estadio en la ciudad de Medellín para poder realizar sus próximos compromisos. El gran interrogante es también en esa carambola, como usted lo plantea, ¿qué medidas van a tomar frente al tema Junior? ¿O a los barristas o delincuentes? En fin, a este cóctel en el que todo sale mal y donde los verdaderamente perjudicados son los hinchas y los protagonistas del espectáculo. Las familias, los niños que estaban anoche en el estado. Por supuesto. Manuel Villa es el secretario de Seguridad en Medellín al frente de esta crisis. Doctor Villa, buenos días. Néstor, buenos días para ti, para toda la mesa de Blu y todos los oyentes. Doctor Villa, primero, ¿cómo está la situación esta mañana en Medellín? Porque los disturbios fueron hasta las 2 de la madrugada, se salieron del estadio del Atanasio Girardot, se fueron hasta el Obelisco, se fueron hasta la Carrera Séptima. ¿Cómo está Medellín en este momento? Bueno, el día de ayer, ya como es de conocimiento público en el estadio, en ese partido entre Nacional y Medellín, cuando eran los minutos 54 más o menos, se da esa batalla campal, esa disputa entre hinchas del Junior e hinchas de Nacional. El partido tiene que ser suspendido, las personas tienen que evacuar, la policía que está por fuera del estadio tiene que reaccionar y garantizar que esa evacuación se haga de manera controlada, porque como usted lo dice, los hinchas también estaban saliendo a confrontarse afuera del estadio. Luego, la situación es controlada por la policía, los hinchas del Junior tienen que ser ingresados nuevamente al estadio, los alrededores del estadio tienen que ser totalmente evacuados y finalmente entre las dos y media y las tres de la mañana se pudo evacuar a los hinchas del Junior en sus buses y escoltados directamente hacia Barranquilla. Esto, como usted lo decía, es totalmente inaceptable, inadmisible, reprochable, condenable y póngale todos los adjetivos que quiera porque se los merece. No puede ser que una fiesta del fútbol, que debe ser un evento para disfrutar en familia, con los amigos, terminé siendo una batalla campana. Y aquí hay que hacer no solamente reflexiones y no tomar medidas. Claro, ya le voy a preguntar de esas medidas, pero quisiera entender primero, ustedes ya viendo los videos, analizando todo lo que pasó, el partido lo interrumpen a las 10 de la noche, 10 y pico de la noche, ya ustedes tienen claro la primera chispa, la primera agresión, la primera apuñalada de quién vino. Ahí ya con el equipo de cámaras se está haciendo toda la trazabilidad y ya se tienen varios registros de varios involucrados, de varios momentos, desde el momento número cero hasta finalizando la situación y todo este informe que va a orientar a los organismos de seguridad e investigación pues serán puestos a disposición tanto de la policía como de la fiscalía y de ambas comisiones de fútbol, tanto la local de Medellín como la de Barranquilla. Sí, que podrán llegar esas sanciones. Secretario, pero para entender esta lógica de lo que pasó anoche en el Atanasio Girardot, ¿cómo explican ustedes que terminaron hinchas de los dos equipos en la misma tribuna? ¿Cómo lograron los hinchas del Junior quedar metidos en medio de los hinchas de Nacional? Lo que hay que entender es la hinchada del Junior estaba en el costado norte del estadio. La barra tradicional conocida como los del Sur pues tiene su tribuna sur. Hay otras barras que han venido siendo o se han venido saliendo o conformando luego unas disidencias de esa barra de los del Sur que ya tienen asiento en otras partes del estadio y estaban precisamente en el costado norte. Todo empieza porque unos hinchas del Junior el Junior le arrebatan, quitan, roban un trapo como es conocido estos elementos a una de las hinchadas del Nacional ahí en el costado norte y ahí es donde empieza entonces la confrontación. Es el punto de arranque. Y la otra pregunta doctor Villa ¿cómo se explica que este grupo de yo no me atrevo a calificarlos como aficionados casi que delincuentes terminan ingresando armados a un estadio de fútbol? Déjeme dos precisiones frente a lo que usted dice porque coincido totalmente. No son hinchas son bandidos criminales delincuentes nada tiene que hacer una persona ingresando un cuchillo una navaja un machete a un estadio y no pueden ahora venir con el cuento de que es un problema de convivencia en el fútbol porque es que hay unos hinchas que hay que saber cómo manejarlos no, estos no son hinchas son bandidos y creo que llegó el momento de decir trabajantemente que los bandidos no tienen por qué entrar a los estadios y no tienen que hacer parte de los procesos de cultura de fútbol y no se les tiene que dar oportunidades porque ya la sociedad se les ha dado muchas oportunidades de seguir ingresando a los estadios y cada vez demuestra que esa no es su intención que lo único que quieren es ir a generar problemas ir a generar confrontaciones y lo otro y lo otro y lo otro es el ingreso de estos materiales de este arsenal al interior que ahí también hay que poner la lupa y revisar qué fue lo que pasó porque ustedes saben el partido es un evento privado la seguridad al interior del estadio depende de la organización del evento privado en el estadio alrededor del estadio en el espacio público había entre 530 y 600 uniformados de la policía incluso con personal del UNDEMO que fue el que luego tuvo que actuar pero no entraron al estadio posteriormente y eso toma un tiempo porque ellos estaban afuera garantizando el orden ahora también los hinchas se salieron y tuvieron que seguir atendiendo la situación por fuera del estadio ¿por qué no hay policías en el estadio durante el partido doctor Villas? Digamos que eso ya es una decisión que ha tomado la policía y es concerniente directamente de ese organismo la policía ha venido diciendo que se trata de un evento privado como es un evento privado un concierto como es un evento privado pero secretario eso que usted nos está diciendo significa que la seguridad adentro del estadio como el día anoche en Medellín depende de Atlético Nacional por ejemplo que era el local depende del equipo local que en este caso es nacional exactamente entonces el tema que aquí estamos diciendo una cosa es las consideraciones de la policía como entidad independiente y la policía viene diciendo nosotros nosotros acompañamos estos eventos porque tienen connotación pública y por eso tenemos todo el personal que son 530 600 policías alrededor del estadio pero el evento como tal desde el ingreso mismo es un evento privado es que de hecho el estadio es público y se le alquila a un equipo como eventualmente se le alquila a quien va a hacer un concierto o cualquier otro tipo de eventos y se encarga de la logística se encarga de tener una seguridad privada sobre eso le pido una aclaración yo no sé si usted está conectado en este momento al canal de youtube pero hay una imagen famosa esta que estamos viendo aquí a la derecha que es la gran garrotera cuando se comienzan acuchilladas que es en la parte de abajo de las escaleras del estadio atrás esto es dentro del estadio ahí es donde está la sangre y donde se dan las puñaladas y ahí veo dentro del estadio doctor Villa policía si es un evento privado si la seguridad es de nacional porque si hubo policía al tiempo porque cuando ya hay el incidente hay un puesto de mando unificado donde están todos los organismos de seguridad donde está el equipo donde está salud donde está bomberos donde está policía y están todos los organismos de seguridad y se toma la decisión de que los uniformados que están prestando el servicio de custodia en el espacio público entren al escenario privado pero es posterior de y no sé si ustedes han visto una imagen en las tribunas donde se ve la batalla campal y un solo policía un solo policía ese policía es el policía que es se encarga de llevar la relación y de acompañar precisamente los procesos con los barristas y por eso ese policía estaba pero quien responde doctor Villa quien responde quien es la autoridad dentro del estadio la autoridad la tiene el privado que ha alquilado el estadio para poder llevar a cabo el partido hay un puesto de mando unificado donde con el privado están los organismos de socorro y los organismos de seguridad y se toman las decisiones ante incidentes como tal el privado para decirle con nombre propio anoche era el Atlético Nacional el privado anoche era nacional y cuando juega a Medellín el privado en Medellín en Medellín por eso pero Ricardo perdón pero Nacional le da alguna explicación de por qué permitieron el ingreso de gente armada digamos que eso lo vamos a tocar precisamente ahorita porque nosotros citamos de manera extraordinaria a la comisión del fútbol local donde nosotros vamos a solicitar que se tomen medidas y es el organizador del evento tiene que responder los hinchas tienen que responder y tenemos que tomar decisiones en conjunto para garantizar que esto no puede seguir sucediendo ahora también tengo que ser muy sincero las medidas no pueden ser únicas exclusivamente pensando qué vamos a hacer para garantizar condiciones de seguridad para que los vándalos puedan seguir yendo tranquilos al estadio no los vándalos definitivamente no pueden entrar al estadio punto y el evento tiene que tener condiciones de seguridad la verdad la verdad es que esa historia la he escuchado también en bogotá aquí va a haber cámaras de reconocimiento facial cámaras biométricas y eso nunca ha funcionado doctor villa anoche nacional el privado del partido de anoche tenía torniquetes estaban haciendo requisas para garantizar que la gente no entrar armada los torniquetes se tienen porque hacen parte de la infraestructura misma del estadio y ellos tienen un personal de logística al interior que es el encargado de garantizar las condiciones de seguridad y hacer la supuesta requisa lo que se tiene conocimiento lo que se tiene conocimiento y es donde nosotros estamos alzando la mano es no es parar una persona con un chaleco reflectivo simplemente para controlar quién entra o quién no entra se tienen que hacer labores de seguridad privada para hacer la debida requisa no es que le pasen la mano por encima como para ver si trae algo no hay que requisar como se dice vulgarmente hay que requetizar al que va a entrar como usted cuando va a entrar a un concierto también tiene que permitir y si no el propietario le dice doctor villa por eso le pregunto porque uno entra con unas llaves o con el cinturón a un estadio y suena todo y le dicen usted que tiene puesto y en Medellín entran todos estos pillos con armas con cuchillos y nadie les dice nada eso es lo que hay que nosotros en la comisión ya poner un no va más y decir o hay condiciones para que los eventos privados nos garanticen que van a tener las condiciones de seguridad o nosotros tomamos decisiones pero las decisiones sí o sí se tomarán ahorita y serán de conocimiento público en horas de la mañana secretario hace algunos meses hubo una huelga violenta de la barra brava de nacional de los del sur y en ese momento creo recordar que el equipo acordó que la seguridad adentro del estadio se la dieron a integrantes de esa barra anoche las personas que tenían el chaleco reflectivo verde eran integrantes de la barra de los del sur es decir la seguridad y la logística dentro del estadio cuando juega nacional la presta la barra brava de nacional hay personal de logística dentro del trabajo que hace de manera articular el equipo con la barra donde efectivamente hay personal de logística de las mismas barras pero es en un trabajo articulado que hacen ellos para la logística alrededor de la misma barra alrededor de la misma barra doctor villar pero venga yo le explico no pero es que esto es como poner a Popeye a cuidar las cárceles en Colombia no pero pero déjeme yo le explico pero como que las barras bravas pues claro esa es la explicación de por qué no descubrieron que los hinchas entran armados pues son los mismos el ratón cuida lo que es doctor Villa no esa logística es distinta la logística por fuera del estadio no es la que ellos tienen en asocio o en en acuerdo con con las barras eso es un trabajo social que hace el equipo para tratar de mantener al interior del estadio un autocontrol pero adicional de eso es otra logística totalmente distinta contratada la que se le exige al equipo que tiene que tener para garantizar esas condiciones de seguridad claro pero secretario los que hacen esas requisas no son esa 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 ese personal al que hacen referencia pero secretario como hay tantos niveles de logística usted los ha intentado explicar una y otra vez el nivel de los hinchas el nivel de los contratados el nivel de la misma policía cuáles son las condiciones que ponen ustedes como alcaldía de medellín dueña del estadio para que un privado pueda hacer un evento cuáles son los requisitos que ese privado tiene que cumplir para en este caso hacer un partido de fútbol los requisitos es que el privado se encarga de la seguridad y tiene que garantizar el control de lo que ingresa y de lo que sale y de lo que se mantiene al interior del evento la policía hace el acompañamiento en el espacio público alrededor del evento toda vez que se entiende que es un evento de connotación pública y no nos podemos desentender y la policía tampoco se puede desentender de lo que está pasando entonces sin lugar a dudas aquí que hay aquí hay una falla y hay que identificarla y hay que todas las medidas y hay que apretar las condiciones y las exigencias que se hagan para que esto no pueda ocurrir insisto esto totalmente paralelo frente a las sanciones que van dirigidas a sancionar a los bandas usted dice doctor Villa que hay una falla me da la impresión quiere decir hay una falla de la persona que alquila o de la institución que alquila el estadio que es Atlético Nacional y hay diagnósticos claros Néstor permítame lo siguiente doctor Villa porque si hoy se van a reunir yo creo que esto aquí no estoy descubriendo el agua tibia me están pasando reportes no hubo requisas en las taquillas es decir esa logística final que obliga a la requisa digamos donde como lo dice el doctor Villa hay que raquetear a la gente todo parece indicar que la intimidación es tal por parte de esos delincuentes que no permiten la requisa de hecho no la hubo entonces si ese es el punto de partida doctor Villa ¿de qué estamos hablando? pero precisamente eso es lo que en la comisión nosotros vamos a poner sobre la mesa aquí no me pueden dar excusas de si se tiene el personal no se tiene el personal si están intimidados si no están intimidados es una instrucción y una exigencia hay un evento masivo quien realiza el evento tiene que propiciar las condiciones de seguridad punto ahí yo creo que el tema y ustedes lo están viendo claro el diagnóstico el diagnóstico es un tema que está desbordando no solamente el caso de ayer en Medellín sino que está desbordando los escenarios deportivos por un lado un montón de vándalos que creen que por llamarse hinchas pueden hacer lo que quieran y no les va a pasar nada pues no les tiene que parar algo punto un evento privado que por más que tenga connotación pública sigue siendo privado y los responsables tienen que actuar de conformidad y tienen que garantizar las exigencias sino también se tomarán las decisiones pero aquí todos tenemos que apostar esto no solamente es apostarle en el marco de la cultura fútbol hacer eventos donde decimos que no somos capaces de traer otras hinchadas que estamos fortaleciendo el barrismo en paz que estamos apoyando proyectos sociales para que podamos demostrar que podemos vivir la fiesta en familia con amigos y demás sino que aquí las condiciones mínimas se tienen que cumplir o si no las cosas van a tener que seguir siendo muy claras que hay que apoyar a la gente de las barras me imagino que en eso están pero a poner a los barristas a cuidar la seguridad del estadio pues terminan pasando cosas como esto digo eso me parece doctor Villa también tiene que ser una lección o si no respondan ustedes desde Medellín porque centenares de personas agarraron a cuchillo anoche que estaban en el estadio que debieron ser requisadas a quienes no debieron dejar entrar al estadio de acuerdo Néstor por la claridad que les hacía ahora pero no recuerdo cuál de ustedes ahorita empezando la entrevista decía esto es un cóctel de cosas entonces no se trata no se trata Ricardo usted lo dijo y muy bien no se trata de señalar una falla no se trata de señalar un responsable a nosotros como administración lo que nos interesa por el bien de la ciudad y por el bien del espectáculo es que entre todos seamos capaces de tomar las decisiones ahora debido a lo que pasó las decisiones tienen que ser en esta ocasión drásticas y más de uno llevará el punto como se dice y más de uno llevará el punto como se dice porque ¿qué clase de decisiones están a punto de anunciar? a uno le dicen es que porque los justos pagan por pecadores hombre cuando los justos eventualmente no son corresponsables pues también tienen que llevar del punto como se dice aquí o todos nos ponemos en cintura o no vamos a seguir permitiendo que estas cosas pasen nosotros somos los primeros que resaltamos la cultura del fútbol nosotros somos los primeros que resaltamos que el fútbol tiene que ser un instrumento de convivencia y lo apostamos por más difícil que sea nadie nos dijo que iba a ser fácil y esto no es para echarse golpes de pecho y decir entonces que vamos a poner el freno de la emergencia y que no le vamos a apostar no, nosotros somos convencidos de que hay que hacer lo que se debe hacer y uno luchar no puede uno decir entonces que porque pasó algo estamos cometiendo un error vendrán decisiones y es hora de ajustar el camino y la gente le tendrá que preguntar cuáles son las reglas de juego Sí, déjeme hacerle una última pregunta ¿Quién autorizó el ingreso de hinchas visitantes al estadio ayer y por qué cuando pasa semejante batalla lo que hacen es sacar en buses a los hinchas del Junior de la ciudad y no llevarlos a una estación de policía como corresponde? Dentro de la comisión del fútbol directamente el equipo y los demás miembros de la comisión del fútbol tomaron la decisión de aceptar la presencia de los hinchas del Junior en esta ocasión y la segunda pregunta que me haces ante la magnitud de la situación las medidas tuvieron que ser colectivas y no individuales la individualización eventualmente vendrá en la siguiente fase de acuerdo a las capacidades tecnológicas que tengan y eventualmente también tendrá que haber sanciones colectivas porque aquí no es solamente que nos quedamos persiguiendo al que vimos en la Cámara sino que también insisto eventualmente justos tendrán que pagar por pecadores en estas ocasiones donde eventualmente los justos no fueron corresponsables pero por eso la medida de ayer de control colectivo y para garantizar el orden los buses incluso entre las dos y media de la mañana y las tres de la mañana tuvieron que sacar los hinchas del Junior directamente hacia Barranquilla y tuvieron que salir escoltados y la policía tuvo que hacer todo el asañamiento esos hinchas esos son unos asesinos en potencia es decir en potencia no de hecho porque le tiraban cuchilladas a diestra y siniestra con la intención de matar al otro y terminan premiados sacándolos en la oscura madrugada en Medellín sin ser judicializados el tema es insisto al no haber capturas en flagrancia ya el proceso investigativo de la policía eventualmente con fiscalía tiene que ser a raíz de los informes que mediante tecnología se presenten por eso lo que nosotros estamos haciendo desde ayer es a través de los videos uno a uno individualizándolos y poner en conocimiento tanto de la policía como de la de la fiscalía y las distintas comisiones la de Medellín y la de Barranquilla para que tomen las medidas correspondientes a que haya lugar y en sus competencias claro secretario le van a cerrar el estadio atlético nacional las medidas serán producto de las decisiones que tome la comisión y pues debo ser responsable la comisión está citada ahorita en horas de la mañana y las medidas que tome serán pues de conocimiento público pero eso podría pasar yo creo que hay que tomar muchas medidas y insisto en todos los frentes vale doctor Villa gracias lo dejo trabajar a ustedes gracias muy amable Manuel Villa es el secretario de seguridad desde Medellín hablando de los disturbios de anoche ya regreso 8 40 minutos estás escuchando Blue Radio escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Blue Radio Co y disfruta y participa de la programación de Blue Radio Blue Radio le ponemos cara a la radio Blue Radio la alternativa en Barranquilla Fenalco está de congreso los alcaldes de Bogotá Medellín Cali Barranquilla que estuvieron allí todos criticando al gobierno nacional y pidiendo trabajo armónico entre la nación y las regiones en este congreso los alcaldes piden al gobierno que ayude que remen todos para el mismo lado el de Cali concentrado en la seguridad para la COP16 el de Barranquilla intentando no pedir ayuda de gobierno y Fico Gutiérrez desde Medellín enfrentando allí la crisis del partido de anoche en el Atanasio Girardot en ese mismo auditorio el presidente Santos expresidente de Colombia dijo que la seguridad que él dejó en el país después de firmar los acuerdos con las FARC se perdió en los dos gobiernos siguientes en el de Duque y en el de Petro que no ha hecho nada diferente clubes sociales amanecederos y ahora sindicatos esas son las razones sociales jurídicamente de este tipo de establecimientos que al final funcionan sin que nadie los detenga abren cuando los dueños quieran cierran cuando ellos quieran y ni la policía ni mucho menos las alcaldías locales pueden ingresar anoche las autoridades en el sur de la ciudad armaron gigantes esta es Blue más que radio 8.42 me parece Ricardo que vienen sanciones para el nacional y para la gente que alquila el estadio el Atanasio Girardot y merecidas son merecidas y la de Mayor también tiene que pronunciarse no pues claro que vienen sanciones y claro que son merecidas padre escribe el alcalde Pico Gutiérrez que paradójicamente estaba anoche en Barranquilla en el encuentro de Fenalco con sus colegas con el alcalde Alex Char y con el alcalde de Bogotá y escribe Pico Gutiérrez lo de ayer en el estadio es inaceptable tal y tal y al final dice se ha convocado a la Comisión Local de Fútbol para tomar las medidas pertinentes eso quiere decir vienen las sanciones hay un hastío mire hay un hastío y ese verso como lo decía el secretario y es una lástima que se haya convertido en un verso del barrismo en paz y todo esto aquello mire me cuentan en el drama que se vivió en las tribunas desde la zona de los del sur para no calificar y decir que son los del sur desde la zona donde estaban los del sur hinchas de nacional salieron encapuchados armados por toda la tribuna occidental o sea esto es delincuencia común por Dios santo esto no es nuevo pero vuelve y juega es un hastío de acuerdo son delincuentes fundamentalmente que durante un ratico se ponen en una camiseta del equipo y van a hacerle barra y terminan en lo suyo pero la culpa es de quien nos deja entrar la culpa es de quien nos deja entrar quien es el responsable del evento que permite que esas personas armadas me preocupa que los equipos terminen sometidos a las barras bravas que no ha pasado solamente en Medellín en otros casos también pero Ricardo usted mismo acaba de revelar yo creo que el padre tiene razón que la seguridad Héctor que la seguridad en el estadio anoche entre otras cosas era organizada la logística era de las barras bravas y lo más es que a los riantes que también dejen entrar a los delincuentes en este caso vestidos de junioristas armados a un estadio es que usted de lado y de lado la cuota grande de responsabilidad por supuesto es nacional he llamado al presidente de nacional no hay respuesta de momento yo quisiera que ellos hicieran alguna declaración algún acto de tranquilidad algún acto de contrición a ver si es posible que salgamos de este eso hay una cadena de responsabilidades Néstor yo creo y unos más responsables que otros pero claro obviamente el equipo como yo he insistido el organizador del evento es lo que llamarían el primer respondiente él es el que tiene que garantizar que no haya personas armadas en un lugar como este que se llama técnicamente lo dice el código de policía un lugar abierto al público es un lugar digamos cerrado privado que no está en el espacio público pero es un lugar abierto al público ahí está prohibido entrar con armas y quien está organizando un evento ahí es el responsable de eso ahora claro normalmente en las ciudades las secretarías de seguridad o las secretarías de gobierno hacen un trabajo previo con los equipos para asegurarse que efectivamente este tipo de cosas no van a pasar porque por supuesto que las autoridades locales tampoco se pueden excusar del todo en diciendo es que eso es un sitio privado y tal yo sostengo esa teoría pero eso no los excluye de la responsabilidad porque los espectáculos públicos los autorizan las autoridades locales y para autorizarlos les exigen unas condiciones y esas pues tampoco parecen ser tan rigurosas porque por ejemplo la gente entra armada y tercero y ahí yo estoy un poquito en desacuerdo con Ricardo Rego que parece que critica los proyectos de goles en paz y de barras en paz y esa cosa no no eso ha sido muy eficaz en unas ciudades cuando se ha hecho con continuidad no yo no estoy criticando un proyecto yo estoy criticando a los que están articulando el proyecto el proyecto me parece maravilloso no pongan en boca mía palabras que yo no he dicho yo lo que estoy diciendo es que quienes están articulando el proceso en un momento determinado están jugando con llamarse barristas que promueven la paz y terminan encapuchados en las tribunas armados agrediendo a otros aficionados Ricardo usted sabe que en el Ministerio de Igualdad y Equidad hay una dirección que depende del Viceministerio de Justicia que se llama Dirección de Barrismo a mi me parecería muy interesante saber cuál es la política pública que se está delineando desde esa dirección de la igualdad la Ministra Francia Márquez pero eso no ha ejecutado pero de pronto sería interesante saber a propósito de esta situación no pero hay una dirección de barrismo a nivel nacional cuál será la política no debería haber una dirección de barrismo ese es un tema local o sea yo no me imagino a un pero vale la pena averiguar qué está haciendo ese director pero tiene razón tiene razón pero lo que pasa es que es lo que tenemos y pregúntese dicho que es lo que tenemos qué hacen los que deberían estar metidos en este rollo deben estarse despertando en el Ministerio Néstor mire el fútbol es 8.48 minutos señor Luis Ernesto uno de los eventos más lucrativos que uno puede hacer es un partido de fútbol con un equipo como el nacional y por eso es absurdo que el Estado termine subsidiando la seguridad de un evento privado si usted le dice usted compare cambie nacional por un concierto si le dijéramos a los ciudadanos venga entre todos tenemos que subsidiar al organizador de este concierto y pagarle con todos nuestros impuestos la policía y la seguridad y además desproteger unas zonas de la ciudad para que puedan cuidar este evento con el cual un empresario está ganando una plata pues nos indignaríamos lo mismo pasa con el fútbol tenemos que exigirle mucho más a los clubes yo en eso respaldo lo que dice el secretario de seguridad pero también algo que nunca se puede perder y que en eso sí siento lo que él planteó aquí es la autoridad nunca nunca puede estar en manos de un privado la autoridad final porque finalmente el privado puede tener muchas hombres de logística tiene que hacer un mucho mejor control de ingresos de metales tiene que hacer muchísimas más cosas de lo que hizo ayer nacional pero si hay un disturbio pues no puede ser un bouncer de seguridad o un vigilante de seguridad tiene que ser la policía el que entra a controlar una situación de orden público la organización del concierto de quién es la logístima la seguridad pero eso quiere decir que eso quiere decir que no hay hay que seguir en cabeza de la alcaldía y del funcionario pero con unidades de reacción para actuar en estos casos no para hacer el laboratorio no sé no sé cómo funciona en España Enrique ustedes que este es el gran fútbol del mundo el español ustedes en los estadios Enrique tienen policía adentro claro hay policía en el interior sin ir más lejos el sábado pasado estuve en el Santiago Bernabéu y no solo hay en el exterior un fortísimo dispositivo policial sino dentro del Bernabéu hay guardias de seguridad privada pero los agentes de la policía nacional de la unidad de intervención que es lo que sería el ESMAD en Colombia patrullan por el interior del estadio están a pie de campo y hacen rondas por el interior del estadio se los puede encontrar en grupos de dos o de tres y fuertemente armados la presencia pero no solo en el Bernabéu en todos los estadios de primera y segunda división hay policía nacional o si son en pueblos pequeños guardia civil pero fuerzas de seguridad del estado siempre este me parece un buen aporte Enrique porque entre otras cosas el secretario de seguridad en Medellín acaba de decir Héctor no había un solo policía anoche adentro del estadio había 500 policías afuera del estadio yo entiendo yo entiendo pero puedo estar equivocado que por ejemplo en los partidos de la FIFA en la Copa del Mundo no hay policía adentro porque es que la policía no está para estar organizando un espectáculo que es privado y no solo por eso sino incluso entiendo que es una norma de la FIFA que dice que al menos en los partidos de la Copa del Mundo tengo entendido que no hay policía el gran estadio privado en el mundo estamos de acuerdo es el Santiago Bernabéu o no si, si, si claro y ahí y meten policías adentro pues porque claro que se pueden dar trompadas y puede haber disturbios como lo sabe y como lo sube noche debe haber algún acuerdo entre la policía española y la liga española para que haya la policía porque la policía no puede entrar a un estadio sin pedir permiso eso que quede claro la policía no puede entrar a un estadio sin pedir permiso tiene que dárselo el organizador así como no puede entrar a la Universidad Nacional o a Blue Radio o a Igualito bueno a Blue Radio es un mal ejemplo porque no es un lugar abierto al público pero a la universidad si la universidad un estadio una cafetería un restaurante son lugares abiertos al público y ahí no puede entrar la policía sino con unas condiciones se cogieron a cuchillo como si en su casa se cogen a cuchillo usted y el vecino y entonces no puede entrar la policía 8.51 minutos el doctor Fernando Jaramillo es el presidente de la DIMAYOR doctor Jaramillo buenos días muy buenos días Néstor doctor Jaramillo había policía puede haber policía en los estadios a propósito de lo de anoche en Medellín claro que puede haber policía claro que esto es un tema de planear con anticipación un tema de seguridad ¿sí? ¿cuál es el esquema de seguridad que debe tener un partido como Nacional Junior planearlo en la comisión local planearlo en el PMU y ejecutarlo pero siempre hemos dicho que la policía es parte esencial obviamente del espectáculo y últimamente han tratado de desmontarla o han venido diciendo hay un desmonte gradual de la policía y que todo lo asuma la logística yo creo que es claro que en un país como Colombia pues una logística va a estar desbordada por estos hechos como se desbordó ayer claramente ¿sí? y aquí tenemos que tener obviamente todo el apoyo de la policía también estaba escuchando aquí a su amigo Riveros que dice no puede haber policía dentro de los estadios porque es un evento privado ¿eso es así? no no, no, no yo creo que hay policía dentro de los estadios debe haber policía dentro de los estadios ¿sí? y hay toda una interpretación jurídica si la policía tiene esa responsabilidad o no yo creo que constitucionalmente la policía tiene una responsabilidad desde el punto de vista constitucional y por sus funciones de brindar seguridad a un espectáculo ¿y si usted como presidente de la DIMAYOR cree que debía haber policía anoche en el partido nacional junior que se armó semejante gresca ¿por qué no había policía? no había porque ese es un plan que se define localmente en una comisión local si había policía no la suficiente ¿sí? y se define en la comisión local yo creo que aquí no es de señalar con el dedo quién es el responsable que hay una corresponsabilidad que va desde los clubes desde la logística desde la policía desde muchos temas para asegurar que un espectáculo que de alguna manera tiene una representación en el país muy importante que es un espectáculo público sí ejecutado por privados pero es un espectáculo público pues tenga las seguridades que tiene que tener presidente ¿cómo explicarle a la gente? ¿cómo explicarle al oyente al aficionado que esta película de ver delincuentes armados en los estadios en las tribunas de los estadios en medio de familias en medio de niños de señoras se repite una y otra vez es decir esto lo hemos vivido esta no es la primera vez ¿cómo diablos no se logra controlar el ingreso de delincuentes armados de uno y otro bando en este caso de nacional y junior a un estadio? no hay un tema de logística clarísima que falló hay un tema también obviamente las autoridades la logística no tiene la capacidad desde el punto de vista de logística ni tampoco la facultad legal de hacer una requisa entonces si necesitamos de la policía dentro del estadio y fuera del estadio para crear un tema de seguridad clarísimo pues que sea es absurdo esas imágenes que vimos perdón eso es ridículo muchísima gente armada en un estadio eso no puede pasar si hay que poner unos detectores de metal hay que poner unos detectores de metal tenemos que asumir esto con toda la responsabilidad no señalarnos quién es el responsable sino qué hacemos entre todos para mejorar estas condiciones de seguridad doctor Jaramillo usted ha podido hablar con la gente de nacional le han explicado qué fue lo que pasó qué operativo de seguridad montaron o por qué en Medellín por ejemplo la policía no entró al estadio no hablé ayer con el presidente pero en el momento obviamente el incidente es un momento complejo complicado más para tomar para tomar decisiones y explicarles las decisiones que se estaban tomando pero pues ahorita vamos a evaluar ya con más cabeza fría y viendo esas imágenes escabrosas pues qué es lo que tenemos que hacer y cuáles son las decisiones que se van a tomar desde el punto de vista deportivo y de sanciones que seguramente van a ser muy drásticas se las toma un comité disciplinario del campeonato y seguramente van a ser drásticas acá los más perjudicados vuelvo y digo con todo esto son los clubes ¿por qué caímos en este limbo presidente Jaramillo en que la policía cada vez está más lejos y la logística tiene mayor control? porque tenemos una aproximación diferente en la comisión de seguridad convivencia y comodidad en el fútbol que es la del diálogo que es la de incluir a las barras en esto que es la de educar que yo estoy de acuerdo con eso pero eso no es suficiente tenemos que dar un paso más allá y tomar medidas drásticas porque si no se nos va a acabar el espectáculo del fútbol un espectáculo que le ofrece tanto a Colombia y es imposible yo me he reunido con la policía yo le he expresado al comandante prestigio de la policía y al mismo comandante general de la policía la necesidad del acompañamiento de la policía en este tipo de eventos un país como Colombia con una historia de violencia tan arraigada pues no es posible que una logística se encargue de la seguridad exclusivamente Ricardo perdóneme le estamos dando y entiéndame la expresión un estadio se está convirtiendo en un caguancito la libertad a los delincuentes a estos vándalos para que hagan lo que les dé la gana adentro del escenario no y tenemos que obviamente que todo el peso de la ley le caiga a las personas que se identifican plenamente hay una cantidad de imágenes que se tienen que trabajar se tienen que identificar y le tiene que caer el peso a la ley no puede ser que estas personas que estos actos violentos se presenten en un estadio y a los dos meses una persona pueda volver a entrar a un estadio tranquilamente vuelvo y digo no estoy señalando con el dedo a nadie es un tema responsabilidades y este es un campanazo inmenso para todos si doctor Jaramillo que le ha dicho el general Salamanca cuando usted se ha reunido con él sobre si la policía está autorizada para entrar o no a los estadios porque nos decía el doctor Villa que había más de 500 policías pero afuera del Atanasio y no adentro del Atanasio hay una instrucción de la policía para que no presten seguridad en el escenario deportivo adentro del escenario o que le dijo el general Salamanca si que el plan es un desmonte gradual de esas unidades que están dentro del estadio y que ese desmonte gradual se va a dar y que ese desmonte gradual va a terminar en que solo dentro del estadio va a estar la logística eso es totalmente insuficiente yo se lo he dicho al general se lo he dicho a la policía se lo he dicho al comandante operativo no es posible dentro de nuestro entorno lo que sucede no es traído sin cracia dejar en manos de la logística que no está preparada estos temas de seguridad usted ha hablado hoy con la gente de nacional doctor jaramillo no no todavía estoy en eso presidente yo también si usted tiene suerte me cuenta en lo deportivo en lo deportivo el partido no en lo deportivo el partido está terminado por el informe del árbitro suspendido por falta de garantías como dice el reglamento y no tienen que jugar los treinta y pico de minutos que faltaron no Néstor eso sería absurdo jugar eso ya está suspendido por falta de garantías ese partido se terminó ahí donde se terminó es decir dos cero tres puntos para nacional eso es lo que tiene que definir el comité disciplinario del campeonato ah pero no es claro podrían quitarle los puntos a nacional no es claro y no quiero no quiero hacer especulaciones acá porque eso es una decisión del comité disciplinario del campeonato pero dicho pensando en voz alta doctor Jaramillo pues con semejante conducta con semejantes problemas de de inseguridad un poquito de negligencia para mi gusto premiarlo con los tres puntos no suena un poquito raro premiar a quién a nacional ah no por eso digo no necesariamente esa es la decisión del comité disciplinario el comité disciplinario tiene que tener toda la información el informe del árbitro el informe del comisario el informe de las autoridades y con base en eso tomar una decisión es que yo quiero buscar al presidente nacional porque aquí Ricardo Espina entregó un dato hace rato que fue confirmado por el secretario de seguridad y es que a los barristas de nacional que han sido históricamente violentos a los del sur los del sur los pusieron a cuidar la seguridad dentro del estadio eso no es insólito pues es un poco yo creo que eso gradualmente se ha desmontado por muchos clubes que tenían relaciones con las barras para que no los molestaran y eso gradualmente se ha hecho incluso como millonarios como Santa Fe con el mismo nacional ya se había empezado un desmonte gradual de una relación que tenían que era peligrosa desde ese punto de vista entregarle boletas entregarle otras actividades en el estadio eso ya se comenzó a hacer no sé en qué va eso exactamente en el caso nacional es que yo sospecho que hay un poquito de ayudarle a la gente de las barras pero también mucho de tacañería del estadio porque la seguridad privada a la profesional les vale mucha más plata claro que es un costo importantísimo y los clubes lo han asumido pero no es suficiente independientemente del costo no es suficiente la capacidad que tiene una logística en estos hechos de violencia porque los desbordan totalmente sí, aquí pasaron muchas cosas anoche en Medellín ese tema de las barras cuidando el tema de que los dejaron entrar armados y el tema de que esta mañana increíblemente no hay un solo detenido por los disturbios de anoche en el Atanasio y fuera del Atanasio Girardo doctor Jaramillo gracias a ustedes nueve en punto pero ese acuerdo Néstor ese acuerdo del Atlético Nacional con la barra de los del sur y debería explicar Atlético Nacional porque algunas personas me dicen que los del sur están en logística pero solamente en la barra solamente en la tribuna y no estoy seguro no sé pero ese acuerdo es una herencia de la administración anterior en Medellín del alcalde en su momento Daniel Quintero recuerde que hubo problemas y se mostró del Atlético Allan se mostró